El municipio de Mazagua recibió la visita del presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien entregó en el lugar granos básicos, aceite y harina fortificada a los afectados por la sequía en esta región. El mandatario y la ministra de Desarrollo, Lucy Laifiesta, recibieron un reconocimiento por parte de la alcaldesa de Mazagua, Blanca Alfaro, por superar las expectativas de trabajo en los primeros nueve meses de gobierno. La alcaldesa recibió la felicitación por parte del mandatario por las acciones que se están realizando en el municipio, que benefician a más de 45 mil familias. Ahorita, justamente con la ministra de Desarrollo, en donde hay 501 niños que están subiendo desnutrición severa y desnutrición aguda. En una región en donde no podemos permitir que esto pueda suceder. En una región que es de las más productivas del país. Y aquí, así como se produce riqueza, así tenemos que ver que sea igual para todos, que haya trabajo, pero que también hayan oportunidades y haya alimentos para toda la gente que vive en esta región.